El segundo tiempo, arranca, arranca el siguiente tiempo de cuatro minutos, Javi Dambal, ahí son los verdes, por conducto de Irving que recuperan el balón, Giannis se enreda con él. Este tiempo es muy importante para los verdes porque si no van a terminar en el deshuesadero, vamos a ver ahí está Irving con la machincuepa solo, parece Tlaconete el muchacho. Así es señoras y señores, aquí están los verdes, ahí está Irving, hace la pinta, dispara, terrible. Así es que recuperan el balón los azules que salen jugando por conducto de Salvador Cervoni. Hace el cruce, se quiere quitar la marca, dispara. Y esto está uno por cero en este segundo tiempo de cuatro minutos. Calasta para la dupla azul. ¡Listos! Se renudan las hostilidades, nuevo balón, vea usted cómo se llega con Tokio. Obviamente es muy complicado jugar en este terreno, es bastante pesado cuando viene el disparo de Irving que no vuelve a tener fortuna. Se revuelven todos con este lodazal. Y también es muy complicado disparar. Afuera de Gianni, saca para la dupla azul. Y Bazooka no solamente es complicado disparar, sino que también es muy cansado. Y obviamente se hace evidente en los cuerpos de nuestros participantes. Así es, cuando aquí de Ramberset estaba pasando esa pelota Salvador Cervoni. El disparo es de los azules por conducto de la bala. Está adentro. Y nada. Sigue el juego Bazooka y está el nuevo disparo de Irving que me parece ya se está desesperando. Ya no regresa a defender Bazooka. Y en el contragolpe está Salvador Cervoni, punto para los azules. Hay 30 segundos Bazooka, 30 segundos, hay que buscar el disparo. Exactamente. Si no disparas no hay canasta. Últimos segundos de juego Bazooka se tienen que poner las pilas los verdes porque incluso Irving ya se quitó la playera como es pelada de barrio, pero no es suficiente Salvador Cervoni nuevamente le pasa por encima. Y se vuelve a disociar tu compadre. Ahí está Irving que hace derrinche, miren nada más, le queda al piso. Ah, normal, te voy a leccionar, te caramba de piso. Te ha quedado en la final. Baja. Es que eso es una guasmi hurla. Es una guasmi hurla. Pero, no tiras y no me dices, yo te diré y no me dices. ¿Ya? Quedan 10 segundos de juego. Tremendos derrinches, lo sé. Irving Villa, toro que quiere ganar, pero no le alcanza. Vea usted, aquí viene nuevamente, se acaba el tiempo. Viene Yanis a la recuperación, pega el disparo. Entra y cuenta. Señoras y señores, qué pedazo de canasta. Canasta en el último segundo. Entonces, este segundo tiempo, 3 a 1. Por lo tanto, la dupla ganadora, Sol, Cervón y la bala. ¡Suscríbete al canal!